Hola y bienvenido a un nuevo vídeo, beneficios de la avena en ayunas. La avena es considerada en muchas partes del mundo como la madre de los cereales, un alimento que trae grandes beneficios y es utilizada como complemento para múltiples tratamientos, por ejemplo para combatir la presión arterial, el sobrepeso, tratamientos contra el cáncer, problemas gástricos, entre otros. Específicamente el agua de avena es utilizada para combatir diversas dolencias, tiene un efecto depurativo en los intestinos, purifica la sangre, es utilizada para prevenir como para curar, parece increíble que incluso se le conozca como un lubricante para todo el organismo, sobre todo fortalece nuestro sistema digestivo, su capacidad desintoxicante es de las mejores que existen, también ofrece beneficios para el sistema respiratorio, para obtener excelentes resultados, el agua de avena se recomienda tomarla en ayunas, también se puede tomar al mediodía y también antes de la cena, sin embargo la mejor hora para tomar este gran alimento es por las mañanas en ayunas. Las condiciones en donde se puede utilizar el agua de avena como tratamiento son por ejemplo el colesterol alto, consumiendo un tazón de avena todos los días te ayudará a bajar el colesterol malo en un 20%, estabiliza los niveles de azúcar en la sangre, la avena te proporciona una sensación de saciedad, previniendo que comas entre comidas, de esta forma no se incrementan los niveles de azúcar en la sangre, diferentes estudios han encontrado que consumiendo avena de forma regular baja el riesgo de cáncer, debido a que posee altos niveles de fibra, la avena reduce la presión arterial debido a su alto contenido en fibra soluble, la avena para el tránsito intestinal, consumiendo avena de forma regular estarás estimulando el tránsito intestinal, debido a la fibra que posee, potenciando así la desintoxicación del cuerpo de forma natural, la avena contribuye a la pérdida de peso, como lo hablamos al inicio la avena brinda una sensación de saciedad, verás como después de comer un plato de avena o su agua te sentirá satisfecho, evitando que comas en exceso, también si sufres de estreñimiento el agua de avena te ayudará a tener evacuaciones intestinales con mayor regularidad, la avena mejora el rendimiento atlético, la avena interviene en el metabolismo, incrementa la energía mejorando el rendimiento físico, se recomienda tomar un vaso de agua de avena aproximadamente una hora antes del ejercicio, verás como te sientes con más energía, la avena también está recomendada para personas con insomnio, así como aumentar el rendimiento físico la avena también ayuda a conseguir el mejor descanso, estas son algunas de las múltiples propiedades beneficiosas que tiene el agua de avena, tiene muchas más, si te es posible te recomiendo que consumas el agua de avena de forma diaria, no es ninguna exageración que es considerada un super alimento, agrégala a tu dieta regular, sentirás la diferencia estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil te pido un gran favor, dale me gusta a este vídeo y por favor compártelo en tus redes sociales, esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis, de esta forma todas las semanas recibirás nuevos vídeos sobre medios naturales y un estilo de vida saludable, aquí tienes los vídeos anteriores, solo dale clic para verlos, muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo.